Bienvenidos al vídeo de presentación del curso principio de diseño SOLID. Me presento, mi nombre es Armando Torres, soy analista desarrollador de software desde hace ya más de 8 años y me podéis encontrar en Linkedin en la URL que estáis viendo por pantalla. Voy a ser vuestro profesor durante este curso. Antes de que comience este curso necesito que cumplas unos requisitos que son pues en este caso que tengan unas nociones de un control de versiones como es GIF ya que vamos a tener repositorios para realizar algunas cartas, algunos ejercicios a lo largo de este curso. Necesito también que tengan nociones sobre UML aunque sea un nivel básico para que puedas identificar un poco pues algunos diagramas que vamos a ver de clases, algún tipo de diseño en cuanto a software y que tengan una formación previa sobre el desarrollo de software. Esta formación previa puede ser una formación profesional, puede ser de grado medio, de grado superior, puede ser un bootcamp, puede ser incluso una carrera universitaria que esté relacionada con esto y por último el último requisito que te voy a poner es que tengas un entorno preparado donde puedas escribir el código porque vamos a realizar cartas y ejercicios como comentaba anteriormente. Dentro de este curso vamos a ver un índice donde en principio haremos una introducción donde te contaré un poco que lleva esto de SOLID, cuál es su historia, para qué sirve, tras esto necesito que aprendas unos conceptos básicos que después veremos conforme vayamos estudiando los principios de diseño y tras estos conceptos básicos y aunque SOLID es un acrónimo que establece un cierto orden en los principios nosotros los vamos a ver en un orden desordenado y quienes criterios de forma didáctica son más fácil de aprender, más fácil de explicar y sobre todo de entender. Así que bueno empezaremos viendo el principio de responsabilidad simple, pasaremos al principio de sustitución de Liskov y tras esto veremos inversión de dependencias, segregación de interfaces y principio abierto cerrado. En la última unidad o en la última sección veremos SOLID donde pues te explicaré algún patrón de diseño como pues el Factory que te puede ayudar ahora a aplicar estos principios de diseño y te contaré las conclusiones sobre el curso. Hasta aquí este vídeo sobre el principio del diseño SOLID, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre estos principios para diseñar el software haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar. ¡Gracias!